Yo, ¿qué pasa? Seguimos aquí estamos en Destiny 2, en la incursión Leviathan para mostraros todos los cofres ocultos y los caminos y os voy a dejar en la descripción, pues, todos los minutos de cada cofre para que, pues si tenéis, pues, la llave de un cofre exacto, pues vayáis a ese minuto y no tenéis que ver los demás. Pero bueno, nada más empezar tenemos una sala debajo con seis palancas, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción también y en el vídeo, lo vais a ver ahora mismito los códigos. El código es 153246, ¿vale? Tenéis que pulsar las palancas en ese orden El número uno es la palanca de más a la izquierda, ¿vale? Simplemente 153246 y pondrá abajo el afit, el abajo a la izquierda El camino está abierto. Esto lo podéis hacer solo Lo único que necesitáis es hacerlo rápido. Una vez salimos de esta sala pues subimos para arriba, todo para arriba, pasamos los impulsores que nos llevaría, pues, hacia la puerta ya de la incursión para empezar la incursión y justo donde están los impulsores tenemos aquí dos tuberías que nos llevarán por un pasadizo sobre las cañerías de la ciudad que está encima del Leviatán, ¿vale? Hemos abierto la puerta que estaba aquí y simplemente es todo recto Así que nada, llegamos por aquí y activamos el ascensor Bueno, no es un ascensor, simplemente pues un ventilador que nos impulsa para arriba y llegaremos aquí a dos caminos que ahora mismo podremos elegir, o bien a la izquierda o bien en frente Vamos a empezar con la izquierda, ¿vale? Porque tenemos dos cofres Tenemos el cofre del ventilador y también del motor Como he dicho, cogemos el camino de la izquierda y estos dos restos, no hay pérdida Llegamos a motor y para conseguir el cofre del motor tenemos que eliminar a estos sentinelas sin que nos descubra Obviamente es más fácil con una escuadra, ¿vale? Pero bueno, yo os muestro los cofres detrás de esta puerta Si hemos hecho bien lo de matar a los sentinelas sin que den la alarma, pues se nos abrirá esa puerta Justo en esta sala, nada más entrar En vez de ir y matar a los sentinelas podemos ir a la izquierda y entramos en la sala de los ventiladores Aquí lo que os recomiendo es que pongáis las minimidas porque vais a correr más Y si sois cazadores, pues si el doble salto porque vais a abarcar más longitud nos acercamos al ventilador, activamos la consola y esa consola parará el ventilador que tenemos enfrente el de atrás no, solo el de enfrente y así, pues paramos dos ventiladores y en el medio encontraremos una salita arriba que estará el cofre, ¿vale? del ventilador Cuando hemos cogido este cofre pues bien, tenemos dos opciones o bien volver por donde hemos venido o bien seguir por la izquierda Si vamos a la izquierda tenemos que cruzar pues otro ventilador más y nos llevará a una sala donde podremos encontrar otros dos cofres que serían los cofres de tubería y alcantarilla respectivamente, ¿vale? Vamos a ir por la izquierda y después pues vamos a ir hacia atrás Vale, simplemente pues como hemos hecho al principio nos acercamos a la consola del ventilador y paramos el ventilador con cuidado porque si no hacéis rápido pues os podéis chocar y os matará y una vez pasamos el ventilador tenemos aquí una pequeña consola lo activamos y activaríamos el ventilador del suelo para impulsarnos de nuevo hacia arriba Bien, por aquí no tiene pérdida, ¿vale? Es pues todo el resto Aquí tenemos dos puertas una con un calis y la otra sin nada pero vamos hacia la izquierda la que no tiene nada nos tiraremos por una tubería roja bajamos, cuidadito que nos hacemos daño y nos encontraremos con una puerta y aquí estaremos dentro ya de tubería Bien, aquí hay vigias y hacemos lo mismo destruimos a los vigias sin que nos alerten y pues aquí a la derecha tendremos el cofre, ¿vale? Luego el segundo cofre de esta zona que sería pues la alcantarilla simplemente en vez de ir a la derecha si ya habéis cogido el cofre pues vamos a la izquierda donde habrá un pequeño ventilador iluminado nos subimos a él y nos impulsará hacia arriba y simplemente seguimos todo el resto y a la izquierda encontraremos una tubería roja ¿vale? con color rojo, una luz roja entramos y volvemos a girar a la izquierda y seguimos todo el resto hasta que encontraremos una sala hacia la izquierda de nuevo Una vez dentro pues todo el resto no hay pérdida y llegaremos a un punto donde tendremos que bajar por un huequecillo que sería pues de ventilador pero no hay ventilador y nada más llegar al suelo saltamos y nos encontraremos una puerta que ya sería pues la puerta que nos da a la alcantarilla Estos cofres también se pueden conseguir pues con los checkpoints de cada fase ¿vale? pero bueno os lo muestro así y luego pues en otro vídeo si queréis os lo muestro después de cada fase de pasar cada fase os muestro cómo llegar a esos cofres es muy simple pero por ejemplo habéis pasado la raid y no conocéis pues cómo conseguir los cofres pues aquí estamos en la zona de alcantarilla es muy simple matar a los vigías sin que no se alerten en la zona de vigías destruir vigías es mejor que seáis mínimo dos guardianes porque pues bueno no os da tiempo matarlos a todos en esta zona incluso si usáis la super no os da tiempo pues es muy simple si por el contrario alertáis a todos los vigías no pasa nada matáis a todos los enemigos a los vigías incluidos y pues os metéis por la puerta y la puerta se cerrará y podréis volverla a abrir esto pasa en cualquier otra zona con vigías que no lo he dicho antes como veis matáis a todos se cerrará la puerta podréis abrirle nuevo y se resetea y podréis volver a intentarlo la puerta pues nada más matar a los vigías es esta la que tenéis enfrente ahora vamos a ir con los otros dos cofres que nos hemos dejado en la otra ruta porque habíamos cogido la izquierda y había otra ruta hacia enfrente al principio de todo en esta ruta encontraremos los cofres de armería y acueducto si queréis podéis salir de la raíz y volver a entrar y hacerlo nuevo es muy fácil y muy sencillo y todo el resto no hay pérdida llegamos al transbordo y habrá vigías tenemos un cofre que si vamos a la izquierda nos encontraremos pues con una sala donde hay carbón y tal y cual y llegaremos a la armería habrá dos puertas y podéis elegir la izquierda o derecha abre la misma sala y de nuevo encontraréis vigías matamos a los vigías sin que alerten y encontraremos aquí enfrente estáis viendo la puerta de la armería con el cofre y el otro cofre de esta zona pues en vez de girar a la izquierda lo que haremos es girar a la derecha en el transbordo y llegaremos pues a una sala donde habrá dos caminos el camino de enfrente no es llevaría hacia la zona de ventiladores es otra ruta para llegar a ventiladores también pero vamos a elegir la puerta de la izquierda que tiene un sol y aquí nos encontraremos pues una sala grande y a la izquierda arriba una pequeña sala y estará el cofre del acueducto y hasta aquí hemos llegado con este vídeo en los próximos días subiré el otro vídeo con los otros cofres que podréis coger pues siendo una escuadra de 6 pues nada más entrar en la RAI o bien pasando los puntos de control o las fases de la RAI y nada más si compartís y dais like agradecemos muchísimo soy Akiri muchas gracias